¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo viaje donde les mostraremos los proyectos inmobiliarios más importantes existentes en el mercado. Tenemos la certeza que hoy encontrarán su nuevo hogar, ese departamento o esa casa que tanto han soñado. Los invito a que ingresen a nuestra página web y por supuesto nos sigan en nuestras redes sociales durante toda la semana y también la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que Pabellón de la Construcción está auspiciado por Casas Santa María. Visita su sala de ventas ubicada en la carretera Panamericana Sur, kilómetro 23, NOS San Bernardo. Ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Además nos acompaña Bach con sus cerraduras antimicrobianas, las únicas capaces de eliminar hasta en un 99,9% los virus, bacterias y hongos gracias a la tecnología antimicrobiana desarrollada por Codelco Lab. ¿Dónde las puedes encontrar? Muy fácil, en Easy, Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Una innovación más de Bach. Son 130 años haciendo historia. También en el Pabellón de la Construcción nos acompaña Junkers, una marca con más de 90 años de experiencia en el mercado de agua caliente y calefacción, con soluciones innovadoras para ahorrar en tu cuenta de fin de mes, gracias a su calidad, de sus productos de origen europeo y tecnología alemana. ¿Dónde puedes encontrar estos productos? En las tiendas retail y ferreterías de todo el país. Y por supuesto, te invitamos a visitar su página web www.junkers.cl y también la página web de su servicio técnico autorizado www.miservice.cl Estén muy atentos y pónganse cómodos, porque aquí comienza Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. ¿Estás buscando tranquilidad, vida de barrio, conectividad? Te tengo la solución. En la comuna de Maipú, inmobiliaria HCG ideó un lugar pensado en ti y tu familia, Condominio Los Alerces. El condominio se encuentra emplazado en el extremo norte de la comuna de Maipú, frente al Mall Arauco de la comuna, colegios, bancos, supermercados, comercio, universidades, institutos y centros de servicios. Muy próximo a la estación de Metro El Sol, con excelente conectividad a las autopistas Vespucio Sur y Autopista del Sol. No quiero perder más tiempo y te invito a conocer los pilotos junto a Mauricio Riera, gerente de ventas de HCG. ¿Quién nos espera para entregarnos mayores detalles? Vamos, acompáñame. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Felipe, gusto saludarte. Buen día y muchísimas gracias por recibirnos. Felipe, gusto recibirte en nuestro proyecto Los Alerces de Maipú. Me encantaría que nos contaras por supuesto a las personas que están en la casa, sobre todo sobre las casas, pero fundamentalmente respecto a las terminaciones. Bueno, te cuento, el proyecto está emplazado en un centro privilegiado de la comuna, a 15 minutos de la autopista Vespucio Sur. Estamos cercanos a centros de servicio, hospitales, supermercados y al lado del Molarau con Maipú. Respecto a las casas, ¿qué te puedo contar? Tenemos dos espectaculares modelos de 72 y 82 metros cuadrados. Ambos modelos cuentan con tres dormitorios, tres baños, primer piso cerámico, cocina totalmente equipada, segundo piso dormitorio principal con walking clothes y alfombrado. ¿Cuál es el equipamiento común que tiene el condominio? Bueno, el equipamiento del condominio, el condominio cuenta con dos piscinas, acceso controlado, cámaras de televisión, cuenta con multicancha, urbanización subterránea, áreas verdes y juegos infantiles en general. Los precios, ¿cuánto cuesta vivir el condominio Los Alerces? Bueno, los valores de las propiedades van desde las 3.150 unidades de fomento, además cuentan con paneles solares para el ahorro de energía. Mauricio, muchísimas gracias por habernos recibido. Y tal como lo dijo Mauricio recién, si quieren un lugar tranquilo para vivir en familia, junto a los suyos, por supuesto, deben conocer Condominio Los Alerces de Inmobiliaria HSG, aquí en la comuna de Maipo. ¿Estás pensando en invertir en un proyecto en blanco y en una comuna que te garantice plusvalía? Lomas de San Miguel de Icafala Inmobiliaria es el proyecto que andabas buscando. Elige calidad de vida en Lomas de San Miguel, donde tendrás todo a la mano a una cuadra de la Gran Avenida, cercano a metros departamental, centros comerciales, restaurantes y supermercados. El proyecto contará con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que van desde los 40 a los 75 metros cuadrados. Además de un excelente equipamiento al que podrás acceder en tus tiempos libres de forma grata y entretenida. Sala multiuso, sala de ejercicios, piscina, quincho, lavandería y juegos infantiles. Ven a conocer su nueva sala de ventas o comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla y aprovecha los precios especiales por lanzamiento. Paga el pie en cuotas. Invierte en blanco. Invierte Lomas de San Miguel. Otro de los exitosos proyectos de Icafala Inmobiliaria. Desde una de las principales comunas de Santiago, Providencia, nace edificio Paras Gallardo de Inmobiliaria y Tinos, un proyecto arquitectónico de primer nivel conectado a los principales servicios. Este edificio de 12 pisos viene a encantar a las familias con departamentos de 2 y 3 dormitorios desde los 93 a los 117 metros cuadrados totales aproximados. Todos los recintos con salida a terraza, ventanas, termopanel de PVC, cocina full equipada, sistema alemán de calefacción eléctrica que se encuentra integrado a la domótica, pudiendo encender la calefacción en forma remota a través de una aplicación que opera desde su teléfono o tablet. En su exterior cuenta con un completo equipamiento, juegos infantiles, piscina, bicicletas urbanas, compartidas para uso de los residentes, sistema sticker tag para el acceso vehicular, paneles solares para el agua caliente, iluminación LED en espacios comunes y circuito cerrado de televisión. Único departamento con domótica en Providencia. Acérquense a la sala de ventas y conozcan edificio Paras Gallardo de Inmobiliaria y Tinos. Y recuerda, único departamento con domótica en la comuna. Ya lo sabes, tu nueva vida crece aquí, en el corazón de Providencia. Porque queremos que vivas mejor, te invitamos a conocer los proyectos que Maestra Inmobiliaria construyó para ti. Elige comunas con vida, San Miguel, La Granja y Quinta Normal. O también Quilpue y Puerto Montt, cada lugar tiene su encanto. Aquí recibirás asesoramiento financiero de tu vivienda y te acompañarán en todo el proceso. Acérquense a la sala de ventas y cotiza el proyecto que más te guste. Porque Maestra Inmobiliaria, queremos que hagan realidad tus sueños. Inmobiliaria Nollagán te invita a conocer Edificio Sañarto Plaza en la comuna de Ñuñoa. Un excelente proyecto inmobiliario ubicado en el Eje Pedro de Valdivia, altura 5.300. Excelente conectividad cercana a Estación de Metro Estadio Nacional, transporte, comercio y servicios. Ven a conocer Edificio Sañarto Plaza, 98 departamentos de 42 a 76 metros cuadrados, cómodos y funcionales de 1, 2 y 3 dormitorios. Equipado con piso 3 porcelanato en hall, living, comedor, dormitorios, pasillo y cocina, baños con vanitorio y cubierta de mármol, piso y muros cerámicos en cocina y baño. Cocina cerradas y americanas, amobladas con cubierta de granito grismara y equipada con encimera, horno y campana. Sala multiuso, dos quinchos panorámicos en el último piso y bici park. Disfruta en un barrio residencial, tranquilo, seguro y con todas las opciones de servicio que necesitas para vivir. Edificio Sañarto Plaza de Inmobiliaria Nollagán. Vivir en Ñuñoa, seguro. Un gran proyecto lo espera hoy en El Llano, en la comuna de San Miguel. Edificio Calafquén II, de Inmobiliaria Almagüe. Todos los departamentos de Edificio Calafquén II cuentan con piso fotolaminado en hall de acceso, living, comedor y dormitorios. Cocina equipada con horno, encimera y campana. Y muebles de cocina con cubierta de granito. Ventanas de termopanel con marco de PVC blanco en todos los recintos. Sus espacios comunes contemplan gimnasio, sala multiuso, piscina y bicicletero. Visite su sala de ventas en Bartolo Soto, 3950 San Miguel. Edificio Calafquén II, de Inmobiliaria Almagüe. Buscas un proyecto con plusvalía en un entorno tranquilo, junto a una ubicación privilegiada. Todo esto y más lo encuentras aquí, en Edificio Quinta Avenida 1198, de Inmobiliaria Nollagán. Ven a conocer este increíble edificio ubicado en la comuna de San Miguel a pasos de la estación Metro Ciudad del Niño, transporte, comercio, plazas y servicios. Elige tu departamento de uno, dos y tres dormitorios con uno y dos baños desde 38 hasta 71 metros cuadrados. Cómodos espacios bien distribuidos. Excelentes terminaciones, departamentos con piso porcelanato en cocina, línea en comedor y dormitorios. Cocina equipada con campana encimera y horno eléctrico. Baño principal con varitorio cubierta de mármol y todos los departamentos con conexión para lavadora. Un proyecto para disfrutar sus espacios comunes equipados con sala multiuso, quincho para asados, juegos infantiles, áreas verdes y estacionamiento para bicicletas. Acércate a conocer sus departamentos pilotos, sala de ventas y una increíble promoción por el mes de marzo que espera por ti. Edificio Quinta Avenida 1198. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Nollagán. Inmobiliaria Nollagán. Hola, ¿cómo estáis? Bien y tú, qué rico que viniste. Bien, pues súper bien. Te llamé porque quería que conozcas mi nueva casa. Qué bonito. Recorrí por aquí y por allá hasta que encontré un departamento bien ubicado en la comuna que siempre soñé. Así que estoy feliz. Te presento, edificio Venecia de Grupo Espacio. Súper bonito, pero ¿sabés qué? Te voy a decir algo abajo. Estoy muy enojado contigo, porque yo ando buscando departamento hace rato, me podría haber dado el dato. Pero Edificio Venecia no es el único proyecto que tiene Grupo Espacio, porque ahora te voy a invitar a que conozcamos otros proyectos que también tiene que te van a explicar. Ah, qué buena. Vamos, vamos. Conozcamos. Es de solo cinco pisos, tiene 94 departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Cuenta con caldera individual por departamento, o sea, cada uno paga lo que consume. Buenísimo. Este se llama Edificio Venecia y al igual que los otros proyectos que iremos conociendo, también está ubicado en la comuna de Ñuñoa. Ah, pero qué bueno. Majo, sin duda el entorno que tiene este proyecto, la verdad es que es espectacular, porque estamos en un sector privilegiado, como tú puedes ver acá de la comuna, en un barrio súper tranquilo y con varios servicios a la mano. No, y está muy cerca, por ejemplo, la Plaza Ñuñoa, el Mall Plaza Gaña, una excelente conectividad, un boulevard increíble. A mí me encanta. Y si te fijas, Felipe, Edificio Venecia está al lado del Edificio Toscana, exactamente en ese Ñique 5181, otro proyecto de inmobiliario espacio. Es un novedoso edificio boutique de 5 pisos, con 39 departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con amplios y cómodos espacios. Entre sus particularidades destacan los departamentos de primer piso con patio y las del último piso con terraza privada. Majo, y además este edificio contará con áreas verdes, con un quincho, qué rico va a ser los asados con la familia, con los amigos, una piscina, gimnasio, sala multiuso y bicicleteros. A medida que voy recorriendo Ñuñoa, me doy cuenta que aún mantiene su vida de barrio, que es muy importante además, pues, sus áreas verdes y deportivas. Y eso es muy importante a la hora de elegir calidad de vida. Es más, te voy a contar algo. Me imagino con mis hijos, por ejemplo, un fin de semana, paseando en bicicleta. Y es por eso, Felipe, que muchos han decidido y han invertido aquí. Pero, te quiero invitar a conocer el tercer proyecto. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Qué buen día! ¡Súper buen día! Está ubicado a unas cuadras de acá. ¿Ya? Exactamente en Heriberto Covarrubia 610. Es un proyecto maravilloso y se llama Edificio Milano. Es que te digas algo, Majo, que me está pasando algo. Cada vez se me hace más difícil la elección. Porque lo que me impresiona es que todos los proyectos están tan cerca. Y además, a la mano de todos. Este proyecto cuenta con similares características que los demás. Tiene 5 pisos, 35 departamentos, de 1 a 4 dormitorios. También muy cómodos, con amplios espacios, junto a una arquitectura muy elegante. Mira, Majo, estaba revisando recién en internet. Y fíjase que dice que la comuna de Ñuñoa es una de las comunas con mejor calidad de vida en Santiago. Y además, una de las más seguras para vivir. Mira, bueno, ¿eh? Y es por eso que Inmobiliaria Espacio lleva construyendo 16 años en la comuna de Ñuñoa. Todos los proyectos que realiza acá destacan por su arquitectura y terminaciones, logrando una armonía con el entorno y aportando la plusvalía. Las características que tiene cada proyecto son similares, así como también la cercanía a los servicios y conectividad. Y ahora, Felipe, quiero invitarte a conocer el último y cuarto proyecto que Inmobiliaria Espacio está construyendo para ti. Está ubicado en Todalava 4623. Se llama Edificio Bauhaus. Comparte las mismas características que los proyectos que antes fuimos a conocer. Es de 5 pisos, tiene 51 departamentos, de 1 y 2 dormitorios. ¡Qué bueno! Son cuatro proyectos cercanos, en una misma comuna de abajo, conectada a todo lo que buscas. Así es, Inmobiliaria Espacio. Encuentras lo mejor de una casa en un departamento. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el tuyo? ¡Sí, ya lo elegí! Casas Prefabricadas Santa María es la alternativa que andas buscando, pioneros en el negocio y líderes en el mercado. Ven a conocer sus 30 modelos diferentes de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas de madera y siding con diseños propios e innovadores que van desde los 20 a los 120 metros cuadrados. Y los precios parten de 550 mil a 3 millones 100 mil pesos. ¡Realmente increíble! Casa Santa María en su programa de donaciones entregará 5 casas mensuales. En total serán 60 casas este 2018 para ayudar a las familias más desposeídas del país. Te invitamos también a conocer las salas de ventas de Casa Santa María en Talca y Coquimbo. Recuerden, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Si buscas calidad de vida para la familia, Inmobiliaria HCG tiene un proyecto que te brinda esto y mucho más. En San Bernardo descubre edificio Parque García de la Huerta. El edificio cuenta con 14 pisos y una terraza elevada en el piso 10. Son 17 tipos de departamentos desde los 33 hasta los 80 metros cuadrados, con increíbles terrazas que alcanzan hasta los 85 metros cuadrados. Destaca la incorporación opcional de domótica, hogares inteligentes que la hacen más segura, confortable y eficiente energéticamente, junto a la aplicación de tecnología solar para el agua caliente. Cuenta además con un espectacular equipamiento que te hará vivir cómodamente en familia. Disfruta de un entorno pensado para la familia y de una nueva forma de vivir. Edificio Parque García de la Huerta, de Inmobiliaria HCG. Queremos que disfrutes junto a tu familia de un lugar maravilloso. Es por eso que Inmobilia presenta tres alternativas ideales para que tengas en consideración al momento de elegir. Terrazas de Puente Alto, Cumbres de Nos y Parque Vivo 2. Lugares que seguramente te sorprenderán. Terrazas de Puente Alto es un condominio cerrado y rodeado de un privilegiado entorno natural en la mejor ubicación de Puente Alto conectándote a la ciudad y naturaleza. Con amplias casas aisladas de 3 y 4 dormitorios de hasta 136 metros cuadrados. Además cuenta con una gran piscina, zona de quinchos multicanche y juegos infantiles para disfrutar en familia. A pocos minutos de importantes centros comerciales y de servicios. Ven a visitar nuestros pilotos. Bienvenido a Condominio Terrazas de Puente Alto. Ubicado en el sector de Nos, en la comuna de San Bernardo, Condominio Cumbres de Nos te ofrece seguridad y tranquilidad de extensas áreas verdes, además de estar ubicado a pocos minutos de importantes centros comerciales y de servicios. Sus tres modelos de casas de hasta 135 metros cuadrados de 3 y 4 dormitorios para brindar el máximo de comodidad. Cuenta con confortables espacios exteriores como su moderno clubhouse, piscina con tobogán, multicanche y juegos infantiles. Visita nuestra sala de ventas. El lugar de tus sueños es Condominio Cumbres de Nos. En la gran comuna de Pudahuel, Condominio Parque Vivo dispone de una excelente conectividad emplazado frente a la Ruta 68 a pocos minutos de Autopista Vespucio Sur, Avenida Pajaritos y San Pablo, además de estar ubicado a pasos de la estación de Metro Barrancas de la Línea 5. Cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios, espacios prácticos y terminaciones diseñadas para brindar comodidad. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Vive la experiencia única en Condominio Parque Vivo. Tranquilidad, vida de barrio y una excelente conectividad es lo que Inmobiliaria HCG ha creado para ti. En Maipú, descubre Condominio Los Alerses. Cuenta con dos modelos de casas de dos pisos, casa ranco plus de 82 metros cuadrados y casa ranco de 72 metros, con terrenos desde los 90 a los 182 metros cuadrados. Ambas con tres dormitorios y tres baños, living comedor separados, cocina completamente amoblada y equipada con comedor de diario. Destaca la incorporación opcional de domótica, hogares inteligentes que la hacen más segura, confortable y eficiente energéticamente, junto a la aplicación de tecnología solar para el agua caliente. HCG ha desarrollado un proyecto sustentable para ti y tu familia que te invita a una nueva forma de vivir. Condominio Los Alerses de Inmobiliaria HCG. Hola amigos y amigas, los invitamos a ser parte de una nueva forma de vivir. Les presentamos nuestro condominio Edificios Vistalinderos, diseñado especialmente para sus familias, a solo 30 minutos de Santiago Centro y con el nuevo Metrotren a la mano. Ubicado a solo 3 minutos de la Ruta 5 Sur, accediendo por salida Linderos hacia la cordillera y también por el nuevo acceso sur a Santiago. En Vistalinderos encontrará grandes y hermosos jardines, salas de juego, piscina, quinchos, multicanchas y por supuesto, el mejor aire puro y espectaculares vistas a la cordillera. Edificios Vistalinderos, es seguro, tranquilo y cercano a colegios y comercios. Se destaca además por su hermosa arquitectura moderna, gran seguridad y buenísima relación precio-calidad. El condominio tiene 96 departamentos de 110 a 130 metros cuadrados. Sus departamentos son elegantes y novedosos, con dormitorios en suite para la privacidad de todos, con amplias cocinas y grandes terrazas. No se pierda los beneficios de vivir en este hermoso proyecto, en este lugar único. Aquí podrás comenzar una nueva y mejor vida junto a toda tu familia. Ven a conocer nuestra sala de ventas. Tenemos entrega inmediata. A tu casa entran muchas personas y muchos gérmenes también. Protege a tu familia con las nuevas cerraduras antimicrobianas BASH, desarrolladas con el apoyo de Codelco Lab, que elimina en un 99,9% virus, bacterias y hongos. Dale una doble protección a tu casa con las cerraduras antimicrobianas BASH. Encuéntralas en Issy, Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Una innovación más de BASH. 130 años haciendo historia. Con excelente conectividad y una espectacular vista a la cordillera, te espera en la Comuna de la Florida, edificio residencial Metro Rojas Magallanes. Ubicado en Avenida Vicuña Maquina, próximos a autopistas urbanas, al lado del Metro Rojas Magallanes y cercano a restaurantes, servicios y colegios. Elige el departamento que más te guste, de uno a tres dormitorios, con uno y dos baños desde 35 a 67 metros cuadrados. El edificio cuenta con un hermoso jardín interior, espacios verdes ideales para que disfrutes con tu familia. Haz que tu vida sea más cómoda y fácil aquí, en Edificio Metro Rojas Magallanes, de Constructora Ignacio Hurtado. En Buin nace un proyecto que te cambiará la vida. Los Parronales de Buin es un barrio residencial que busca satisfacer las necesidades de las familias que disfrutan de la vida en comunidad, en un entorno natural y tranquilo, con un equipamiento pensado en brindar entretención y comodidad a sus habitantes. Sus amplias calles interiores, plazas equipadas con juegos infantiles y su cercanía y excelente conectividad a centros comerciales, colegios, supermercados y diferentes puntos de la ciudad te permitirán llevar una vida más cómoda y relajada. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a conocer estos increíbles pilotos y elige una experiencia de vida única en Parronales de Buin de Inmobiliaria Compax. Te gustaría vivir en el mejor barrio de Puente Alto, rodeado de áreas verdes y cercano al metro. Ven a conocer Ciudad del Sol, de consorcio MBI. Este megaproyecto construido en 163 hectáreas está cercano al metro Las Mercedes, en la comuna de Puente Alto, cercano a supermercados, colegios, bancos y centros comerciales. Disfruta de la tranquilidad y el entorno que solo Ciudad del Sol te puede ofrecer. Ven a conocer sus 9 modelos de casas de 3 y 4 dormitorios, de 54 a 132 metros cuadrados, desde las 1950 UF. Además cuenta con amplios espacios recreativos, plazas interiores, juegos infantiles, equipamiento deportivo y mucho más, para que disfrutes junto a tu familia. Compra hoy en Ciudad del Sol y tendrás un año de dividendo gratis. Sé parte de las más de 5.000 familias que ya eligieron vivir en Ciudad del Sol, otro gran proyecto de consorcio MBI. Ya abrió sus puertas Aulet Santa María, en la comuna de San Bernardo, un nuevo centro comercial, donde encontrarás las mejores marcas, los mejores precios y mucho más. Ven a conocer novedosos productos de primera línea traídos desde Estados Unidos, juguetes, accesorios para bebé y lo último en moda. En 4.000 metros cuadrados de tienda y 120 estacionamientos, estarán esperando para recibir a toda la familia. Calidad y compromiso lo encuentras aquí, en Aulet Santa María, otra empresa de Grupo Santa María. Excelente calidad de vida, un clima espectacular y a solo 10 minutos de Viña del Mar por el troncal sur, son algunas de las características que tiene esta comuna, la comuna de Quilpue, un lugar privilegiado para vivir. Por eso queremos ayudarte a elegir tu mejor opción. Te invitamos a conocer Lomas del Sol 3, la última etapa de un espectacular proyecto que podría cambiar tu vida. Ubicado en el sector El Sol de Quilpue, Lomas del Sol 3 es un condominio de 8 edificios, de 2 pisos, 2 subterráneos, de 12 a 14 departamentos por torre. En Lomas del Sol 3 podemos encontrar 4 modelos de departamentos, de 2 y 3 dormitorios más 2 baños, desde 63 a 85 metros cuadrados totales, siempre privilegiando la amplitud de los espacios en su diseño y arquitectura. La cocina viene equipada con horno, campana y encimera, cerámica en el living, comedor y pasillos, ventanas y ventanales de aluminio y terminaciones de primer nivel. Lo que más me encanta de Lomas del Sol 3 es la gran cantidad de áreas comunes que tienes. Amplias áreas verdes, máquinas de ejercicios, juegos para niños, 2 quinchos y muchísimo más. No te pierdas esta gran oportunidad y ven a conocer Lomas del Sol 3. Aprovecha de hacer una gran inversión para tu futuro. Desde Quilpuey, aprovechando que nos encontramos en la quinta región, nos trasladamos hasta el Cerro de Glicias aquí en Valparaíso para disfrutar de este aire marino y también tener un momento inolvidable. Momentos que también tú, si quieres, podrías vivir todos los días. ¿Cómo? Eligiendo tu departamento en edificio Valle Los Ingleses 2 de Inmobiliaria El Mirador. Con una vista impresionante al Valle Los Ingleses, está ubicado en pleno Cerro Las Delicias de Valparaíso, rodeado de un entorno natural cercano a todos los servicios y a minutos de Viña del Mar y a la salida directa a Santiago. Los invito a recorrer este edificio de 27 pisos, 204 departamentos, entretenidas áreas de esparcimiento y una hermosa vista al Parque Quintín. Cuenta con 8 modelos de departamentos de 43 a 83 metros cuadrados totales, de 1 a 3 dormitorios con 1 y 2 baños. Aquí hay para todos los gustos. Este modelo cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, cocina cerrada con comedor de diario. Sin embargo, también podemos encontrar modelos como este, de 2 dormitorios, 1 baño y cocina americana. Una tremenda vista, excelentes terminaciones, espacios construidos a tu medida para vivir junto a tu familia o también para invertir. En tus tiempos libres también te puedes entretener como yo, porque no solo hay piscina y amplios jardines. Además, juegos infantiles para tus hijos, sala multiuso, gimnasio equipado, quinchos para asados y mucho más. ¿Qué te parece esta azotea con vista panorámica? También podrías disfrutar de ella con una espectacular vista al mar y también a Valparaíso. Es inevitable contagiarse con la magia porteña. Si te pasa lo mismo, acércate a la sala de ventas ubicada en Noruega, esquina Los Ingleses, Cerro Las Delicias, aquí en Valparaíso. Invierte seguro en Valle Los Ingleses 2 de Inmobiliaria El Mirador. Valle Los Ingleses 2 de Inmobiliaria El Mirador. De 1 a 3 dormitorios de 39 a 74 metros cuadrados. Con piso fotolaminado en living, comedor, pasillo y dormitorios. Cocina amoblada con horno eléctrico empotrado. Cocina encimera, campana y cubierta de granito. Baño principal con fanitorio, cubierta de mármol y ventanas con marco de PVC. Te invitamos a conocer los departamentos pilotos. Si quieres más información, acércate a la sala de ventas o ingresa al sitio web que aparece en pantalla. E invierte en un futuro que se vea así de increíble. Con Icafal es posible en Alto Paraíso. Despertar con una vista impresionante del mar. Disfrutar del descanso y del relajo. Sol y brisa del mar a un costado de la playa. Dos espectaculares edificios. Una infinidad de beneficios. Vive esta vista. Vive Mirador Playa Brava. Renta Nacional. Con excelente conectividad y una espectacular vista a la cordillera, te espera en la Comuna de la Florida, edificio residencial Metro Rojas Magallanes. Ubicado en Avenida Vicuña Maquien, a próximos autopistas urbanas, al lado del Metro Rojas Magallanes y cercano a restaurantes, servicios y colegios. Elige el departamento que más te guste, de uno a tres dormitorios, con uno y dos baños, desde 35 a 67 metros cuadrados. El edificio cuenta con un hermoso jardín interior, espacios verdes ideales para que disfrutes con tu familia. Haz que tu vida sea más cómoda y fácil aquí, en Edificio Metro Rojas Magallanes, de Constructora Ignacio Hurtado. Para mí lo natural es muy importante. Vivir en armonía y equilibrio hoy en día es fundamental. Y así también lo es para Renta Nacional, División Inmobiliaria, quien creó un proyecto en donde combina lo natural con lo funcional. Edificio Víctor Lamas se ubica a un costado de uno de los pulgones verdes de la ciudad de Concepción, con un entorno privilegiado, cercanos servicios y comercio. Haz como yo y ven a conocer el proyecto. Te va a encantar la terraza mirador, también tiene piscinas con hidromasajes, un super gimnasio y también vas a disfrutar los quinchos. ¡Qué mejor que vivir en espacios cómodos y funcionales! Departamentos de uno, dos y tres dormitorios luminosos, con excelentes terminaciones y cocina equipada. Ven y vive de forma natural. Si estás buscando un lugar tranquilo para vivir en familia, Condominio Los Almendros en Villa Alemana es el lugar ideal. Ofrece amplias casas de dos pisos de 64 y 71 metros cuadrados, más patios de servicios. Cada casa cuenta con tres dormitorios, dos baños y excelentes terminaciones, además de áreas verdes, juegos infantiles y multicancha para disfrutar en familia. Está a minutos del Troncal Sur y el centro de Villa Alemana. Condominio Los Almendros. Construye Serinco. Cercanía a la playa. Disfrutar del descanso y del relajo. Un espectacular edificio. Despertar con una impresionante vista de la ciudad. Una infinidad de beneficios. La mejor ubicación a pasos de tobo. Vive Edificio Parque Marina. Renta Nacional. Nos encontramos en pleno corazón de Ñuñoa porque quiero que conozcan un proyecto que les encantará. Está ubicado en Simón Bolívar 4215 y se encuentra próximo a entrega. Es un lugar tranquilo y seguro y además cuenta con una excelente conectividad. Los invitamos a conocer el edificio Bolívar Oriente de Inmobiliaria y Constructora E. Molina Morel. Y para conocer más sobre este increíble proyecto de edificio Bolívar Oriente, nos encontramos con Sebastián Molina. Él es gerente de Inmobiliaria E. Molina Morel. ¿Cómo está? Hola. Muy bien. Qué bueno. Cuénteme, ¿cuáles son las características que tiene este proyecto? Bueno, al igual que en todos nuestros proyectos, nosotros siempre hacemos de uno, dos y tres dormitorios. En este caso, podemos destacar esta espacialidad donde estamos hoy día, que es como un patio interior. Y también podemos destacar los kits de cocina que vienen muy completos, incluyendo el horno microondas también. ¿Y a quién está dirigido el edificio Bolívar Oriente? Bueno, está dirigido a todas aquellas familias que, como primera medida, buscan una vida de barrio, de barrio consolidado, que les guste el buen diseño y, sobre todo, la buena calidad. Nosotros somos fanáticos de la calidad. Ah, eso, muy importante. Y, por supuesto, ¿su ubicación? Bueno, este es un proyecto que queda cercano a la futura línea 3 del metro, al Mall Placegaña, que está también muy cerca del Campos Oriente. Entonces, hay varios puntos que son bastante buenos, digamos. Bueno, ahora quiero cederle las cámaras de pabellón de la construcción para que usted mismo haga la invitación a que vengan a conocer el edificio Bolívar Oriente. Sí, yo creo que es importante que conozcan este proyecto antes de tomar cualquier decisión, porque estamos seguros de que lo van a encontrar de una mejor calidad que el resto. Y tiene esta espacialidad, esta ubicación, buenos precios, y está a punto de ya ser entregado. Muchas gracias, Sebastián. Ustedes ya lo saben. Si quieren calidad de vida para toda la vida, vengan a conocer el edificio Bolívar Oriente 4215 y descubran el lugar que siempre soñaste. Para más información, pueden visitar la sala de exhibición, que se encuentra aquí en el mismo edificio, donde encontrarán buenos precios y alternativas especiales. Así también, llamar a los teléfonos o visitar la página que está apareciendo en pantalla. Te invitamos a conocer edificio Luis Beltrán de Simonetti Inmobiliaria, un moderno proyecto construido con los más altos estándares de calidad en la comuna de Ñuñoa. Ubicado en Luis Beltrán 1660 esquina Caupolicán, con excelente conectividad cercano a futura estación de Metro Línea 3, Monseñores Aguirre, Barrio Italia, áreas verdes y servicios a la mano. El proyecto cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios con superficies que van desde los 57 hasta los 117 metros cuadrados. Edificio Luis Beltrán, un lugar en el que querrás vivir para siempre. Tu departamento viene con parque. Te invitamos a vivir en medio de un parque de 1.600 metros cuadrados con piscina y quinchos ubicado en una de las zonas residenciales con mejor conectividad de la comuna de San Miguel. En un sector consolidado, ya pasos de estación de Metro Lobial y Departamental. Ven a conocer la segunda etapa del proyecto Parque Gauss de edificio Lazo 1315 de Siena Inmobiliaria y Moon Valley Capital. Departamentos de 1 a 3 dormitorios con terminaciones con pisos fotolaminados, en hall de entrada y living comedor, walk-in closet en dormitorio principal, cocina con cubierta de granito equipada con encimera horno y campana eléctrica y baños con cubierta de mármol. Sus áreas comunes cuentan con quinchos y piscina exterior, además de distintos espacios en el primer piso, gimnasio, salón de eventos y sala de juegos de niños. Vive en el mejor proyecto residencial de San Miguel, en Parque Gauss. Sorpréndete tú mismo, en Parque Gauss, edificio Lazo 1315 de Siena Inmobiliaria y Moon Valley Capital. Descubre lo que Simonetti Inmobiliaria tiene para ti. Un proyecto ecoamigable, de calidad y con una conectividad inigualable. Ven a conocer Edificio Carlos Baldovinos en la Comuna de San Miguel. Ubicado muy cerca de la línea 6 del Metro Estación Franklin, ya solo 20 minutos de la Comuna Santiago Centro. El proyecto cuenta con dos edificios independientes, con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en 5 modelos, desde 31 a 70 metros cuadrados, cocina full equipada y tecnología ecoamigable. Visita los nuevos pilotos y elige calidad de vida en proyecto Carlos Baldovinos de Simonetti Inmobiliaria. En la Comuna de Ñuñoa, emplazado en una zona de gran plusvalía, te invitamos a conocer Edificio Ezequiel Fernández de Inmobiliaria Nollagam, la mejor alternativa para comenzar a disfrutar la experiencia de vivir cómodo y tranquilo en un entorno consolidado y de gran conectividad a pasos de Avenida Macul, cercano a colegios, supermercados, restaurantes, centros de salud y a la Estación de Metro Estadio Nacional, recién inaugurada. Ven a conocer sus departamentos de 2 y 3 dormitorios con dos baños, desde 49,40 a 72,27 metros cuadrados. Excelentes terminaciones, espacios bien distribuidos y un excelente equipamiento comunitario, hall con jardín interior, sala multiuso con vista panorámica, dos quinchos, zona de juegos infantiles y un amplio bici-park. Aprovecha la oportunidad de vivir como sueñas. Edificio Ezequiel Fernández de Inmobiliaria Nollagam. Urbano Ñoñoa, un nuevo proyecto que Inmobiliaria Cenexco está construyendo para ti. Una ubicación privilegiada, Avenida Era Razabal 200, frente al Parque Bustamante, estación de metro y conectado a todo lo que necesitas. Departamentos, estudios, 1 y 2 dormitorios desde 28 metros cuadrados. Cocina totalmente equipada, ventanas termopanel, shower door en baños, departamentos de 1 dormitorio equipados con loop wall y TV LED incluido. El edificio cuenta con piscina panorámica, salas multiuso totalmente equipadas, todo con vistas al parque para que disfrutes junto a tu familia. Acércate a la sala de ventas y ven a conocer su departamento piloto. Edificio Urbano Ñoñoa, la mejor alternativa para vivir o invertir. ¿Te gustaría vivir en un departamento con las comodidades de una casa? Calidad de día para toda la familia, áreas verdes y grandes espacios comunes. Inmobiliaria HCG tiene un proyecto que brinda esto y muchísimo más. Irrepetible edificio en San Bernardo con increíbles vistas que te cambiará la vida. Se encuentra emplazado en el extremo poniente del área céntrica de San Bernardo, frente al hermoso Parque García de la Huerta, la Casa de la Cultura y el Colegio Sagrado Corazón. Este gran proyecto está ubicado frente a los dos pulmones verdes de la comuna de San Bernardo, Parque García de la Huerta y Cerro Chena, ganador del proyecto Cerro Islas año 2015, lo que involucra un inminente desarrollo del Parque Metropolitano Cerro Chena. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Marjorie, mi gusto saludarte. Muchas gracias, estamos sumamente ansiosos por conocer este proyecto Parque García de la Huerta, así que cuéntanos, ¿cuáles son las características que tenés aquí? Bueno, te comento, las principales características del proyecto es que está a cinco minutos de la autopista central, además de eso está frente al Parque García de la Huerta, frente al Cerro Chena, como podrás observar, y está cercano a todos los centros de servicio principales de la cultura. Bueno, ahora estamos ubicados en el piso 14, con una vista espectacular, con una piscina exquisita. Queremos saber cuál es el equipamiento común que tiene este proyecto. Bueno, te comento, el proyecto tiene 14 pisos, con departamentos que van de los 43 hasta los 80 metros cuadrados, terrazas que alcanzan hasta los 85 metros cuadrados, cuenta con cocina completamente equipada, además, el proyecto tiene salones de uso múltiple, salas de reuniones, cuenta con cancha de racquetbol, un minibosque, piscina en el piso 1, piscina en el piso 14, y aparte de eso, con espectaculares salones de ventas. Cuando nosotros entramos al edificio, nos dimos cuenta que las fachadas no están enfrentadas. Bueno, efectivamente, la característica principal arquitectónica que tiene este proyecto es que ninguna de sus fachadas está enfrentada y cada una da con una vista despejada hacia el horizonte, teniendo una visión espectacular de la comunidad. Bueno, Mauricio, vemos que tiene de todo. Ya me quiero venir a vivir hoy día acá. ¿Sabes qué queremos saber? ¿Lo más importante? ¿Promociones? ¿Precios? Bueno, te comento, para nuestros amigos que nos vengan a visitar del pabellón de la construcción, tenemos especialmente un descuento del 5% y gastos operacionales gratis. Además, hay un tema súper importante. Vengan a visitar el edificio, vengan acá a la sala de ventas, porque tenemos además un tema relacionado con los hogares inteligentes que es bien simpático para que la gente lo pueda venir a conocer. Fantástico, entonces, no se lo pueden perder. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mati. Un gusto de te destacar con nosotros. Igualmente, gracias. Ya lo oyeron. La invitación es a que venga, elija y cotice para que pueda vivir con su familia de una mejor manera. Los invitamos a que venga a edificio Parque García de la Huerta, de inmobiliaria H.C.G. ¿Quieres ahorrar dinero e invertir en un proyecto en verde en un barrio consolidado de Villa Alemana? Por éxito de ventas, te invitamos a ser parte de una nueva etapa de proyecto Jardines de Peña Blanca 3 de Inmobiliaria Ivesa. Casas aisladas, revertidas, con piedra pizarra natural, de tres dormitorios y tres baños, cocina full equipada, con amplios y luminosos espacios. Además, disfruta de sus áreas comunes, juegos infantiles y piscina exclusiva para sus residentes en condominio. También disponemos de casas sin condominio. Visita Casa Piloto y Sala de Ventas y descubre los encantos de este nuevo proyecto Jardines de Peña Blanca 3 de Inmobiliaria Ivesa. Cercanía a la playa. Disfrutar del descanso y del relajo. Un espectacular edificio. Despertar con una impresionante vista de la ciudad. Una infinidad de beneficios. La mejor ubicación a pasos de todo. Vive Edificio Parque Marina. Renta Nacional. En Algarrobo, vive y vacaciona en el precioso condominio Quebradas de la Candelaria, de constructora Francisco Lorca. Emplazado al final de Avenida Santa Teresa, a solo mil metros de playa Las Cadenas, el condominio cuenta con gran piscina recreativa, clubhouse, hermosos jardines, zona de quinchos y juegos infantiles. Amplios y acogedores departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios con piso alfombrados, cerámica en baño y cocina. Ven y disfruta en condominio Quebradas de la Candelaria, también te presentamos condominio Mirador El Yeco, ubicado a 6 kilómetros al norte de Algarrobo, frente al mar y con la playa El Cura a total disposición. Disfrutarás también de maravillosas vistas al mar, condominio Mirador El Yeco, cuenta con piscina, jacuzzi, quinchos, clubhouse, gimnasio y hermosos senderos. Diseño y vanguardia en departamentos de 3 y 4 dormitorios, todos con vista directa al mar y con un equipamiento de gran nivel. Más información de nuestros proyectos en CFL.cl Rodeado de naturaleza y cercano a la hermosa Laguna de la Luz, se encuentra Barrio Parque Curauma de Inmobiliaria Cenexco. El proyecto ya comenzó su obra gruesa. Ven a conocer los pilotos de 2 y 3 dormitorios con amplios y bien distribuidos espacios, desde 47 hasta 62 metros cuadrados, excelentes terminaciones y zonas de esparcimiento. Te invitamos a visitar la Sala de Ventas y Piloto en Cardenal Zamoré 1246, Curauma, y consulta por descuentos y promociones que Barrio Parque Curauma de Inmobiliaria Cenexco tiene para ti. Felipe, no es tan lejos como yo pensaba, 25 minutos por la Ruta Libertador y llegamos. Pero si Majo, yo te dije, Colina está muy cerca del centro de Santiago y además tiene su encanto. Oye, sin duda que sí, porque piensa que es un lugar tranquilo, alejado del estrés de la ciudad, rodeado de naturaleza, ¿qué más podemos pedir? Así es. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Yo, amigos del Pabellón de la Construcción, llegamos con la Majo hasta Colina porque junto a nosotros queremos que conozcan este maravilloso lugar, Estancia Liray de Inmobiliaria Manquehue. ¿Vamos a conocerlo? Vamos, vamos. Para llegar debes dirigirte desde Santiago a través de la Ruta Libertadores o Ruta 5 Norte. En solo 20 minutos en auto llegarás. Les aseguro que la mejor calidad de vida está aquí. Estancia Liray es un barrio consolidado de la comuna de Colina, diseñado por Inmobiliaria Manquehue para que tu familia viva en un entorno natural con el más completo equipamiento. Estancia Liray ofrece 6 modelos de casas sólidas en primero y segundo piso, con espacios bien pensados para tu comodidad, excelentes terminaciones, amplias calles y avenidas, urbanización subterránea, estacionamientos para visitas en áreas comunes y rodeadas de áreas verdes. Te dejo aquí la dirección de la sala de ventas y si compras una, te llevas un año de dividendo gratis. Acércate y visita este maravilloso lugar y déjate seducir por los encantos de Estancia Liray. ¿Vamos a conocer los pilotos? Miren este modelo. Casa Albatros de 129 metros cuadrados. Es muy amplia, muy luminosa y puede ser tuya por solo 4.600 unidades de fomento. Todas las casas de Estancia Liray cuentan con 3 dormitorios, principal en suite y 2 baños. Específicamente esta modelo Albatros es de 2 sólidos pisos, cuenta además con sala de estar, escritorio, cocina equipada y un amplio living comedor. Inmobiliaria Manquehue diseña cada espacio para aprovechar al máximo los metros cuadrados. Si buscas una vida familiar en un ambiente seguro y a la vez conectado a todas las comodidades que entrega la ciudad, este es el proyecto para ti. Estancia Liray se caracteriza por sus increíbles terrenos, ideales para disfrutar del entorno natural. Esta es una de las casas más económicas. Casa Cisne tiene 81 metros cuadrados, 3 dormitorios, 2 baños, una gran cocina con family room y puede ser tuya por solo 2.690 unidades de fomento. Sin duda lo mejor de Estancia Liray es que sus barrios tienen plazas de juegos para los niños, además sus casas se encuentran en condominio con acceso controlado para entregarte la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Recuerda que su increíble conectividad te permite llegar en menos de 25 minutos y además tienes locomoción a la puerta. Estancia Liray ofrece una completa área de servicios tanto dentro como fuera del proyecto. Farmacias, supermercados y a pasos de acá puedes encontrar colegios, centros comerciales, bancos y muchísimo más. Al igual que todos los proyectos de inmobiliaria Manquehue, Estancia Liray ofrece urbanización subterránea, grandes áreas verdes y juegos infantiles. Y lo mejor de todo es que si compras una casa en Estancia Liray tendrás un año de dividendo gratis. Ya son mil las familias que han elegido Estancia Liray para disfrutar la mejor calidad de vida. En un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza. Acérquense, coticen y sueñen en grande aquí en Estancia Liray de Inmobiliaria Manquehue. Y para más información visiten su página web www.imanquehue.com o visiten su sala de ventas. Despertar con una vista impresionante del mar. Disfrutar del descanso y del relajo. Sol y brisa del mar a un costado de la playa. Dos espectaculares edificios. Una infinidad de beneficios. Vive esta vista. Vive Mirador Playa Brava. Renta Nacional. Icafal Inmobiliaria te invita a disfrutar de la quinta región. Ya sea para vivir, invertir o para escapar de los fines de semana. Edificio Mar Paraíso lanza una nueva etapa. Aprovecha los beneficios de la venta en verde y sus descuentos y promociones especiales para realizar una inversión eficiente. Tendrás plusvalía garantizada al estar en un tranquilo barrio residencial en Cerro Los Placeres con buena accesibilidad y estarás a solo minutos de la Universidad Federico Santa María y de Viña del Mar. Finas terminaciones y una hermosa vista a la bahía donde podrás disfrutar de toda la magia de Valparaíso y Viña del Mar desde tu ventana. Además te ofrece un completo equipamiento para que disfrutes de vacaciones todo el año. Si estás estudiando, tienes familia o quieres invertir, este es el proyecto para hacerlo. Edificio Mar Paraíso. Un proyecto con todo el respaldo de Icafal Inmobiliaria. En el mejor sector de colina, en un entorno rodeado de naturaleza donde la calidad de vida está a la vista, encontrarás Estancia Liray, un proyecto que Inmobiliaria Manquehue construyó especialmente para ti. A solo 25 minutos de Santiago a través de la autopista Los Libertadores, Estancia Liray te ofrece un entorno tranquilo, cercano a supermercados, colegios, bancos y mucho más. Estancia Liray es un barrio construido en amplios terrenos, rodeado de áreas verdes y juegos para niños. Tienes seis modelos de casas para elegir, de uno y dos pisos, desde 68 hasta 129 metros cuadrados, con una gran distribución interior que privilegia los espacios que siempre buscaste para disfrutar en familia. No lo pienses más, ven a vivir en el mejor barrio de colina y sé parte de las mil familias que se decidieron a invertir en Estancia Liray. Si compras hoy tu casa en Estancia Liray, te regalamos un año de dividendo gratis. Acércate a la sala de ventas y sé parte de este increíble proyecto, Estancia Liray, de Inmobiliaria Manquehue. Condominio Plaza El Roble es un completo proyecto que combina edificios de cuatro pisos con ascensor junto a modernos townhouse de dos pisos más zócalo y estacionamientos subterráneos. Sus departamentos de dos y tres dormitorios tienen desde 65 a 90 metros cuadrados aproximadamente y en primer piso incluyen patios de uso y goce exclusivo para sus propietarios. Tanto townhouse como departamentos cuentan con piso de porcelanato en baños y cocina, ventanas termopanel, muebles de cocina con cubierta de granito y shower door de cristal templado. El condominio cuenta con piscinas para adultos y niños, juegos infantiles, quincho, pérgolas, plaza interior, paneles solares, bicicleteros y un innovador sistema de bicicletas compartidas. Está ubicado a pasos del Parque Pedro Fontoba, cercano a colegios, centros comerciales, supermercados, bancos, autopistas y metro, lo que hacen de este proyecto una oportunidad única. Ven a Huechuraba a conocer Condominio Plaza El Roble de Inmobiliaria Ictinos y encontrarás el mejor lugar para tu familia. Queridos amigos, si están pensando en cambiarse de casa, les cuento que Simoneta Inmobiliaria tiene el lugar perfecto para que comiences tu nueva vida. Este espectacular proyecto se llama Carlos Valdovinos. Está ubicado en la comuna de San Miguel, es un proyecto ecoamigable, de calidad y con una conectividad inigualable. ¿Quieren saber más? Por ejemplo, ¿cuáles son sus características, sus precios? De todo esto nos cuenta Claudia Machicado Rubio, gerente de ventas de Simoneta Inmobiliaria. Gracias Felipe. Nos encontramos aquí en la comuna de San Miguel para hablar del proyecto Carlos Valdovinos. Está ubicado en uno de los mejores sectores de esta comuna. Estamos muy cercanos de la línea 6 del metro Estación Franklin, también Estación El Llano, autopista central para darles conectividad a los lugares que necesiten desplazarse y los servicios que esta comuna les brinda todos a la mano. El proyecto tiene dos edificios, Rivas y Carlos Valdovinos, cada uno con 5 modelos de departamentos, de 1, 2 y 3 dormitorios, entre los 31 y 70 metros cuadrados. Este proyecto también es ecoamigable y ustedes no saben a lo mejor lo que eso significa. Les explico. Para eso tiene paneles solares para apoyo de agua caliente, aislación térmica en muros perimetrales y ventanas PVC termopanel. Estos dos últimos elementos está comprobado que generan un ahorro importante en la cuenta de su calefacción. Este es uno de los modelos de dos dormitorios, el de 56 metros cuadrados que les recomiendo venir a ver. Les voy a comentar las terminaciones de todos los departamentos que tenemos. Piso fotolaminado completo, ventanas PVC termopanel que ustedes ya saben y también viene con calefactores eléctricos de bajo consumo. En living comedor y dormitorio principal. Me gustaría mostrarles la cocina. ¡Acompáñenme! Esta es la cocina que tiene cubierta de granito, campana, encimera y horno. El proyecto tiene una fecha estimada de inicio de escrituración para fines del 2018. Aún tiene la posibilidad de elegir piso, modelo y orientación que sea más necesario y se acomode a su familia o grupo familiar que tenga o para inversión. También está la posibilidad de pagar el pie en cuotas, con tarjeta de crédito o cheque. Eso lo va a decidir usted. El proyecto en áreas comunes va a contar en su conjunto con jardines, piscina y juegos infantiles. Cada edificio en forma independiente tendrá gimnasio, salón multiuso y lavandería. Hemos visto varios departamentos. Hemos conversado de todo, pero lo más importante, ¿cuál es el valor de ellos? Pues bien, desde las 1.810 unidades de fomento. Si quieres venir a conocer nuestro proyecto Carlos Baldovinos, te invitamos a la sala de ventas. Está aquí, en Gran Avenida, esquina Carlos Baldovinos. Atendemos de lunes a domingo de 10 a 19 horas, horario continuado. Y antes, puedes visitar nuestra página web www.simonetti.cl Muchas gracias, Claudia. Se dan cuenta, siempre Simonetti Inmobiliaria nos sorprende con lo mejor. ¿Qué les pareció el proyecto Carlos Baldovinos? Realmente a mí me encantó. Sus departamentos tienen una excelente distribución. Además, el proyecto es innovador y ecoamigable, lo que significa un gran ahorro para nuestro bolsillo. Acérquense a conocer sus pilotos y no se arrepentirán. Nosotros continuamos con más Pabellón de la Construcción. Amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la más amplia oferta inmobiliaria existente en nuestro país. Si te perdiste algún detalle de algún proyecto o quieres revisar nuevamente nuestro programa, visita nuestra página web también. Continúa con nosotros a través de nuestras redes sociales durante toda la semana conectado y también te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Recuerda que Pabellón de la Construcción es un programa auspiciado por Casa Santa María. Visita su sala de ventas ubicada en la carretera Panamericana Sur, kilómetro 23. Nos, San Bernardo, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Además, en nuestro programa nos acompaña Patch con las cerraduras antimicrobianas, las únicas capaces de eliminar hasta en un 99,9% los hongos y las bacterias, y por supuesto también los virus, gracias a la tecnología antimicrobiana desarrollada por Codelco Lab. La puedes encontrar en Easy, Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Es una innovación de Patch, recuerda, que tiene más de 130 años de historia. También nos acompaña Junkers, una marca con más de 90 años de experiencia en el mercado de agua caliente y calefacción, con soluciones innovadoras para ahorrar en tu cuenta de fin de mes, gracias a la calidad de sus productos de origen europeo y tecnología alemana. ¿Dónde puedes encontrar estos productos? En las tiendas de retail y ferreterías a nivel nacional. Los invitamos a visitar su página web www.junkers.cl y también la página web de su servicio técnico autorizado www.miservice.cl Los dejo cordialmente invitados a que nos veamos la próxima semana. Nosotros, como siempre, buscaremos las mejores ofertas inmobiliarias existentes en nuestro país para que tú puedas elegir tranquilamente. Recuerda, somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria.